La decisión de Estados Unidos de terminar con el acuerdo de suspensión que rige el libre comercio en tomate rojo o jitomate con México afecta la inversión estadounidense en el país. Y es que el cultivo de jitomate ha tomado mayor fuerza en México debido a la presencia de inversionistas estadounidenses en el país. Tan solo la inversión extranjera directa, acumulada de 2008 a 2018 de esta hortaliza, sumó un valor de 208.5 millones de dólares, según datos de la Secretaría de Economía. Esto, pese a que los productores de Florida fueron los principales promotores para que no se renovara el acuerdo de suspensión a la investigación antidumping para las exportaciones mexicanas de jitomate, lo que derivó en el pago del derecho compensatorio de 17.5%. Del total de la superficie de agricultura protegida que hay en el país, unas 45.000 hectáreas, 25.000 están destinadas a la horticultura y de estas, 60% se usa solo para la siembra de jitomate, según los datos de la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida. Informa para el mañana y la tarde, David Aguirre.